Es una persona viejita, 64 años y esto, pero no me acuerdo meter en la cabeza del ser humano que está tomando una decisión al frente, ¿me entiendes? Si él así ha decidido, yo creo que a pesar de que es lo mejor para él mismo, ¿me entiendes? Para sí mismo. Y si él toma esa decisión, pues tenemos que respetarlo y apoyarlo. Y si él es un buen jugador y tomó la decisión de elegir la selección mexicana, pues un aplauso. Ahora realmente él tendrá que trabajar para él, que puede llegar a este lugar. ¿Me entiendes? Se seleccionó. ¿Me entiendes? Jamás no es fácil. ¿Por qué? ¿Se hace que mencionarlo, lo he dado a usted, por lo que se puede traer y...?